El turno de Uncharted 2 El turno de Uncharted 2 El turno de Uncharted 2 Es mi sangre, estoy sangrando un montón ¿Qué? Dios ¡Mierda! El turno de Uncharted 2 Lo descubrimos más adelante De momento lo que tenemos que hacer es ascender, ascender y ascender Cuidado, que no se nos caiga un buque bien Parece que la cosa es un poquito aparatosa No os preocupéis Venga, X para saltar Ya sabéis que ahora viene el típico tutorial para hacernos un poquito los controles Que a mí personalmente me va a venir muy bien porque llevo bastante tiempo Desde que traje al canal el primer Uncharted sin tocar ningún juego de esta saga Y mira que me gusta, es fantástico Gran saga con grandes personajes Bueno, el sello indiscutible de la desarrolladora que está detrás Que ya sabéis que es Naughty Dog Lo mismo que hicieron en las sofás Cuidado, cuidado Madre mía, vaya vistas Vaya vistas Venga, a ver que se nos cae ahora Un trozo de asiento quizá Vale, desde ahí saltamos a uno de los asientos Vale Subimos al asiento, vale Podemos saltar a ese de ahí Sube Tú sigue subiendo Amigo Nathan Nate, como le llaman sus amigos Vale Cuidado Bueno, sabéis que se está mascando la tragedia, ¿no? Sabéis que se está mascando la tragedia A ver, por ahí no puedo subir Por ahí sí ¿Cómo demonios habrá llegado Nate a esta situación, eh? Bueno, más adelante lo veremos Porque esto es por la mitad del juego, sí Este punto es por la mitad del juego Cuidado Vamos Vamos A ver A ver Sube, sube Ese vagón sube Que está a punto de soltarse este Mira el enganche Está a puntito La historia es que como hay que al de atrás Con el peso va a arrastrar al otro O al convoy entero Venga Corre Nate, corre ¡Gracias! 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 ¿Me invita un trago, marinero? ¿Harry Flynn? ¡Eh! ¿Qué demonios haces aquí? Te andaba buscando, colega. Uh-oh. ¿Debo alegrarme o preocuparme? Ambas cosas. Ven. Tengo un trabajito. ¿De veras? Un cliente está dispuesto a pagar una pasta gansa si le conseguimos cierto objeto. Te escucho. Vale. No te va a gustar. Ah, no. No, estás flipando. Espera, escúchame un suelito. Ambos sabemos que dos personas murieron intentando robar... Elena lo consiguió. Adoras penas. No puedo hacerlo sin ti, Drake. Eres el único que lo ha logrado y sabes mejor que nadie que es un trabajo para dos. No, 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 no. Para tres, más bien. Cierto. Así que hablando del rey de Roma... Chloe Fraser. Nate... Drake. Nathan Drake. Hola, Harry. Chloe es una de las mejores de su sector. Cuidará bien de nosotros. Seguro. Vale, mirad. Lo tengo todo pensado. Entramos por la alcantarilla... Pinta genial. Así llegaremos al patio. Desde ahí escalamos el muro, corremos por el tejado y bajamos en la sala de exposición. ¡Pan comido! ¿Y para qué tanta molestia, te preguntarás? Pues no, pero continúa. ¿Eso es? ¿Una lámpara? Sí. ¡No vale nada! No lo entiendo. Ni nosotros tampoco. Por eso hemos venido. Me parece que trabajáis para un chiflado. Un coleccionista con tiempo de sobra y mucho dinero. Y esto no vale ni lo uno ni lo otro. Aún hay más. ¿Cómo andas del latín del siglo XIII? ¿De dónde lo has sacado? Lo cogí prestado de los archivos del chiflado. Entre Vizonda nos emboscaron los ladrones. A padre, a Mafeo y a mí nos robaron los mayores tesoros. ¿Esto lo escribió Marco Polo? Sí, hasta ahí llegamos. También entendemos eso en la vida. Por desgracia, el resto no tiene sentido. Eh, espera. Así que, para que no cayera en malas manos, oculté mi gran pesar en el lugar más inverosimil. La luz del gran Khan acoge el destino de los trece. ¿Te das cuenta? No tiene sentido. Se está refiriendo a la flota perdida. Sí. Eh, ¿me explicáis qué pasa? Marco Polo dejó China con 600 pasajeros y 14 barcos cargados con tesoros de Kublai Khan. Pero llegó a Persia un año y medio después con un solo barco y 18 pasajeros. El caso es que registró cada detalle de su viaje, pero nunca contó qué sucedió con esos barcos y con sus pasajeros. Así que aquí, en alguna parte, hay 13 barcos cargados de tesoros listos para ser encontrados. Sí, y eso es lo que busca tu cliente. Mira esta lámpara. Está cubierta por inscripciones en Mongol. Debió de ser un regalo de Kublai Khan. La luz del gran Khan acoge el destino de los trece. Marco Polo ocultó algo en esa lámpara. Algo que apunta a la ubicación de la flota perdida. Así que... Se la vamos a pegar al chiflado, ¿no? Pues claro. ¿Socios? ¿Qué demonios? ¿Qué podría salir mal? Ha, ha, ha. ¿Qué cachondo es bueno de Nate cuando dice que podría salir mal? Bueno, ya sabéis que en todos los juegos de la saga Uncharted hay una serie de coleccionables que son unos tesoros que permanecen ocultos por el escenario, ¿vale? Bueno, pues no me voy a enfocar en conseguir todo, pero sí los que vaya viendo los iré cogiendo. ¿Qué podría salir mal, verdad Nate? Mira, apareces aquí medio muerto, con un tren descarrillado en una montaña que podría ser el Himalaya. A saber, a saber. Digamos. A ver dónde nos lleva esto. Si es que lo que tiene la búsqueda de tesoros, Nate, tiene mucho riesgo. Venga. Despacito, ¿eh? Como en Alex. A ver qué tenemos por aquí. Bien. Para apuntar. Para disparar. Y por la recarga. Poner la tecla de recarga, a ver. Vale. El R2 para apuntar, el R2 para disparar. Mira, ahí hay un tesoro. Y el R1 para recargar. Vale. A ver, parece que por aquí podemos continuar. Unas armas. Despacito, ¿eh? Con buena letra. A ver. Munición. Perfecto. Si me dan armas es porque va a haber enemigos por aquí, ¿verdad? Un candado. Adiós, candado. Vale, aquí no lo dice. Reúno para recargar. ¡Vaya! Está vivo. Si, cierto. Seguro que a todos os ha pasado alguna vez, lo del karma. A ver, parece que por aquí podemos tirar, ¿no? Una plancha. Eso es. Nunca había visto tan, tan, tan jodido al amigo Nate, ¿eh? Vale. A trepar un poquito, ¿eh? Quieto, quieto. Despacio. 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 Sin alertar a posibles... Guardias. Que seguro que va a haber alguna más. Vale. ¡Adiós! La locomotora. ¡Adiós! La locomotora. Vaya. ¡S terminó, p 화려! ¡No ya! ¡Americanos! ¡Es probablemente vuela! ¡Sería! ¡Adiós! ¡Hacağız! Hola Vaya, y los preliminares ¿Te importaría decirme qué demonios pasa? ¿Hablamos de Flynn? Sí, pudiste avisarme ¿Y perderme esa carita enfadada? Es igual No ha sido precisamente fácil encontrarte, ¿sabes? Mira quién habla de fácil No estarás celoso No olvides quién dejó plantado a quien No tienes derecho a tener celos Un momento, Chloe Si te hace sentir mejor, mi relación con Flynn es estrictamente profesional ¿De veras? Más o menos Cuando descubrí que se traía algo interesante entre manos Pensé que te gustaría participar Y estar informado ¿Y cuál es el plan? Lo que dijimos Damos el palo Encontramos los barcos Y pillamos el tesoro ¿Con Flynn? ¿Y luego? Luego hacemos tres partes Y tú y yo Desaparecemos Juntos Esta vez Ya veo Hasta entonces No debes saber nada Se va A cabrear No se va A enterar Créeme Bueno Parece que hemos recuperado el control de Nate A ver, ¿puedes subir por ahí? Por ahí no podemos hacer nada Vale, tampoco Bueno Menudo trastazo se ha pegado el amigo Se ha hecho polvo Pero polvo Mira, ahí tenemos para saltar Y parece que agarrarnos Quieto Quieto Despacio, ¿eh? Por ahí podemos salvarnos Sube Sabía, sabía, sabía Que algo iba a pasar Se había quedado Si os dais cuenta Se había quedado el sonido Como Como un mudo ¿Eh? Justo A ver Tenemos guardias por aquí ¿Eh? 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 ¿Seguro que quieres hacerlo? Estaría más cómodo con un arma No las necesitaremos Solo por si acaso es todo Flynn, solo son guardias de un museo Y conocemos todas sus rutas de patrulla Relaje ¿Que me relaje? ¿Que me relaje? ¿Has estado alguna vez en una cárcel turca? Si nos trincan, nos pondrán entre rejas Para que nos pudramos Eres consciente, ¿no? Más que tú Bueno, tal vez a ti te gusten esas cosas Pero a mí no No podemos permitirnos errores Y así será Hemos llegado Por aquí Bueno, ¿y qué hacemos si cambian de patrullas? Lo pensaré sobre la marcha No podemos meter la pata con esto Yo no meto la pata, yo improviso Ah, ¿así lo llamas? Sí Soy... Versátil ¿Versátil? Un capullo arrogante ¿Ves? ¿Qué te decía? Ese pasadizo nos llevará justo bajo el museo Tenías razón, es verdad Tienes que tener más fe en mí, colega Vale Por ese de ahí, me voy yo Recordad, esa torre es nuestro único acceso a la exposición Pero nos verán con los reflectores encendidos Ya hablamos de eso Cerciórate de que cortas la corriente cuando lleguemos al segundo patio No habrá luces Os esperaré con la furgoneta en el punto de reunión Preocupaos solo de mover el culo y llegar a tiempo ¿De acuerdo? Vale, basta de chachara Al lío Chloe Nos vemos en el otro lado Esperaré impaciente ¿Seguro que sabes a dónde vas? ¿No es siempre así? Bueno, vamos a investigar por aquí un poco Por si vemos algún tesorillo Vale Ya sabéis que los tesoros se ven rápidamente porque tienen un brillo muy característico A ver, por ahí nada Por aquí Venga, sigamos a Harry A ver dónde nos lleva Vale, por aquí Fijaos la que van a liar estos Colarse en un museo en Estambul Para robar Una de las lámparas de los viajes de Marco Polo Alucinante A ver, a ver Por ahí abajo Eso es Por ahí abajo Bien, bien Ahora subimos Impulso Y arriba Perfecto Espera A ver Habremos girado en algún sitio que no debíamos Jajajaja La jalera ¿Qué te juegas a que nos lleva directos a la sala de calderas? Y desde ahí Estamos dentro Jajaja Dentro con Flynn ¿No? ¿Qué? Dentro con Flynn No entiendo Ayúdame a subir Jajajaja Venga Ahí viene Gracias A ver Parece que ahí podemos escalar Falta poco ¿Preparado? Sin valor No hay gloria A ver dónde nos lleva esto Me deja seguir girando Pero no voy a llegar a ningún sitio Chis Media vuelta Tenemos que subir por ahí 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 vamos ¿Dónde nos lleva esto? Luces Ya está Bueno Seguimos todavía en los subterráneos de este museo Así que Vamos a seguir explorando por aquí Mira Tesorito Bueno Los tesoros si queréis Les echamos un Un vistazo así rápido Moneda de oro Bizantina Vale Suficiente Vale A ver A ver A ver Por aquí podemos pasar A esa escalera puedo llegar Sube y coge la escalera Vale De acuerdo Venga Sube Y lánzame la escalera Vale Seguimos Seguimos subiendo Muy bien Muy bien Por aquí se llega al patio Bien Por ahí no podemos ir Si no quieres acabar despellejado Aquí nos caerá A ver Tiene que haber una válvula de cierre en alguna parte Una válvula de cierre Esta Venga Cierra 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 Eso es A ver A ver Que se ha quedado enganchado Eso es Vale Y ahora hay que hacer un pequeño saltito Ahí Balancearse un poco Y volver a saltar Para agarrarse ese aliente Perfecto Vale Y ahora de ahí Allí Vamos a seguir a Al amigo Harry A ver donde nos lleva Venga Vamos bien Pulsa círculo Para ponerte a cubierto Cuando estés cerca de un objeto Vaya Guardias Como no va a haber guardias Vale Tendría que haber una puerta aquí a la vuelta Nuestro punto de acceso Una vez hayamos pasado Sigue el plan ¿Entendido? ¿A qué echabas esto de menos? Estoy aquí, ¿no? A ver A ver A ver A ver A ver Por aquí Mira, ahí brilla algo He visto un brillo por aquí Perfecto Perfecto Un anillo Anillo o tu mano A ver esta puerta Cerrado Vaya Menos mal Menos mal que vine preparado Vamos a seguir A ver A ver la caja de conexiones Continúa Continúa A ver Vale, continúa hasta el otro lado Se supone que esto es la caja de conexiones ¿No? Abre ahí Mira, eso debería servir Qué fácil He de desactivar las alarmas En este museo, ¿eh? A ver A ver A ver Para realizar un ataque sigiloso Acércate al enemigo Sin que te vea Y pucha Acércate al enemigo Sin que te vea Vale A ver A ver ¿Qué tenemos ahí? Por ahí no se ven guardias Qué chulada, ¿eh? A ver Despacio Ahí está la torre Sí Pero solo podemos llegar hasta ahí Desde el techo Y no llegamos al techo Desde aquí Vamos a tener que abrirnos Paso por el siguiente patio Por esa puerta Bueno, hagámoslo Vale Venga Despacio Evitando guardias, ¿eh? A ver Sal de la cobertura Eso es A ver A ver Vale Vale Venga Perfecto Vale Los dos guardias Sigamos Uno, dos, tres guardias más Vale El del balcón No lo tenemos que quitar A ver ¿Por dónde ha ido Harry? Yo por la derecha Tú por la izquierda Vale A ver, a ver No se da cuenta No se da cuenta Bien Vale Este fuera Y a ver Harry ¿Qué está haciendo? A ver ¿Qué estás haciendo? Va por ese Vale Perfecto Pues yo voy a aprovechar Subir por aquí Y ahí hay otro A este tengo que esperar Para caer encima de él A ver O a lo mejor puedo saltar por aquí Perfecto Esto está un poquito alto ¿No? Parece A ver A ver A ver Podría dejarme caer Y esconderme justo aquí detrás Vale A ese le tengo localizado Pero ¿Y Lotto dónde está? Que se ha movido Y ahora no le tengo localizado ¿Dónde estás? Colegui No le tengo localizado Voy un poco a ciegas Lo mismo está justo debajo Vale Mira Ahí está A ver Si me dejo caer ¿Qué me puedo pasar? Vale Vale Fuera Que tuve más bien Vale Se ha encargado Harry y el otro ¿No? Perfecto Vale Estamos en la puerta Vale Deberíamos de poder Levantar esto Y arrastrarnos por debajo Eh Eh Calma Hay otra alarma Genial ¿Quieres encargarte de este? Espera aquí Vale A ver ¿Por dónde va? Va para allá Para allá ¿Por aquí puedo subir? No Ahí no me deja subir Vale Ahí tampoco Vale A ver El cablecito va para allá Allí arriba En ese balcón ¿No? A ver si por aquí puedo subir Por algún sitio Aquí nada Vale Ahí tampoco Vale Estamos buscando la caja de conexiones A ver Subí allí arriba ¿No? Me ha parecido ver A ver A ver Sube por allí Ah La caja de conexiones Está ahí al lado Vale Vale Lo había reconocido La historia está en que tengo que poder subir A ver Ajá Vale Está por lo menos Está cerca Abajo luces Bueno Abajo el arma Mejor dicho Venga Entre los dos Uno Dos Tres Vale ¿La tienes? Venga 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 Sí Deprisa Vale, vale Bien Dante prisa Con cuidado Con cuidado Con cuidado Muy bien Tenemos que atravesar el patio Para subir al tejado Más guardias ¿No? Vale Vale A la fuente Vale A la fuente Vale Fuera este No te resistas Eso es Vale Tenemos otro guardia allí Ese de allí Venga Pasa Harry Vamos a por este Espacio, despacio, despacio Venga No me ha visto Milagro ¿Me ha visto? ¿Sí? ¿No? No No me ha visto Está medio cigo Ah Me ha visto Bueno Venga Vamos A ver A ver A ver A ver Que se se apoye ahí Bien A ver Venga Perfecto Dulces sueños Dulces sueños Vale 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 Me quedo Me quedo Me quedo Cuidado Que no me vea Que antes he ido Muy lanzado Venga Venga Ahora Perfecto Colejilla Vendada Ese es tuyo Harry Vale Vale Listo Venga Ahora hay que buscar el modo de llegar a esa ventana Vale ¿Qué ventana? Hay un montón de ventanas Tranquilo Sube Venga Que ya casi lo tenemos Mierda ¿Y ahora qué? Llegó el momento de volver Las tornas a nuestro favor Oh genial Armas ¿En qué piensas? Calma Gandhi Solo son dardos tranquilizadores No serán letales Tu conciencia se mantendrá impoluta Ah Vale Buena idea Genial Oye Un pequeño consejo Estos trastos tienen un alcance muy corto Tendremos que acercarnos ¿Alguna pega? Sé cómo se dispara Genio Vale A ver Uh Parece que he fallado Bien Vale Me tengo que acercar ¿No? Ha dicho Date la vuelta colega De ahí no llego a darte No Date la vuelta Perfecto Ahí sí Bien Bien Vamos coordinados Tenemos que llegar a esa pasarela Vale Por aquí no hay ninguno más ¿No? Vale Mira ese Estaba retorciendo Y ahora ha caído Jejeje Vale Por aquí nada Voy 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 Tranquilo Venga Ayúdame ¿Quieres? Bien Esto servirá Ahora solo necesitamos un caballo Vale Sube Y sube Vale Ahora, ahora Desde esas vigas llegaremos al tejado Si logramos subir hasta ellas Vale Sí Menos mal que uno de nosotros es previsor Anda, mira Si tiene cuerda Venga 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 Sube Vamos Nick Eso es Quieto No alcanzamos a fastidiar Vale De nada Vale Venga 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 Vale Despacito Buena letra Venga Camina Camina No sé yo si con un salto llegaré ¿Eh? Bueno En tal caso Tenemos que subir ahí O sea Que A ver Vamos a parar ¿Vienes o no? Vale Hay que subir hasta allí Es que yo no sé si con un salto voy a llegar Vamos a ponernos mejor por aquí Eso es He visto que ha brillado algo ¿No? Me ha aparecido Sí Hay un tesoro Venga Vamos a cogerlo No tardamos nada Despacio 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 A ver A ver A ver Nate No me hagas pirulas Nate Vale Me estás haciendo pirulas Nate No te has caído de milagro Vale Perfecto Caza de fortuna Principiante ¿Qué pasa si salto directamente así? Vale Puedes saltar Dos ¿no? Vale Y otras dos Vale Perfecto Y ahora de aquí Vale Bien Hemos llegado Vale 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 ¿Vienes? Harry Vale ¿Y ahora qué? Por ahí nada Ah Por esta Claro La ventana Eso es Muy bien Ahí está la torre Estamos cerca Gracias por la información Capitán Obvio Capitán Obvio Jejejeje Por aquí ha caído Se ha dejado caer Harry No me ha aparecido Es que no lo he visto Por donde ha ido Imagínasela por ahí A ver Despacito Despacito ¿Qué están diciendo Los guardias? Vamos Vale Ya voy Ya voy Genial Te tengo Has encordado Compañero Por los pelos Recuerda Se acabaron Las rosquillas Venga A ver Vale Yo me encargo Venga Lanza Eh No me hagas pilulas Ternate Agarrate Vale Creo que hay que Agarrarse A ese saliente De color amarillo No sé Si estoy muy arriba De la cuerda Vamos a intentarlo A ver Vale Bien A ver Abajo Tienes a un tipo Debajo ¿Un tipo Debajo ¿Dónde? Bueno No lo he visto Vale Por aquí no hay nadie Venga Por aquí Tendrá que haber Alguna ventanita Para subirse ¿No? No Es de aquí Una escalera Sí, sí Sí que tengo Buena vista Sí Tienes a un guardia Justo debajo Toma Vale Ya casi estamos Sí, pero ¿Por qué Siguen encendidas Las luces? No te preocupes Chloe se encargará Ahora lo veremos ¿Por qué? Vale Por ahí no puedo continuar Puedo saltar por aquí Venga Otro saltito Por aquí no es Tengo que dar la vuelta Por el otro lado Rápido Cárgatelo ¿Y cuál era tu trabajo? Venga La mierda No podemos acercarnos más Con tanta luz ¿Qué demonios está haciendo? Vamos Chloe Buena chica A ver Venga Abre eso Harry Muy bien Ya está Venga Las damas primero Claro Allá vamos Ahí está Y ahí está la alarma O conseguimos abrir esta vitrina O esa cosa va a saltar Solo con tocar el cristal Tranquilo Tranquilo tío Voila Vale ¿Seguro que es la correcta? Solo hay una forma de averiguarlo Lo siento barco Mierda Esto es la decepción del año Esto es todo No sirve para nada La luz del gran can Un momento ¿Qué haces? Es resina Arderá ¿Y? Dame el mechero ¿Es una buena idea hacer eso aquí dentro? Vamos Vaya Déjame ver Una gran marea arrastró nuestros barcos Hasta las tierras remotas de Java Parece que sufrieron un maremoto Sí, junto a la costa oeste de Borneo Genial Eso lo acota bastante Mira Esta montaña tiene que ser el punto más cercano a donde encallaron Si encontramos la montaña Encontraremos los barcos Buen trabajo Espera Hay más Como si el océano hubiese querido zafarse de la terrible carga Que transportábamos desde Shambhala La maldición de Chintamani ¿Te dice algo? Shambhala Dios mío, Flynn ¿Qué? Marco Polo encontró Shambhala Sangri La ¿Estás de broma? Si la llevaban, la piedra Chintamani Podría seguir allí Todo esto es fascinante, pero tenemos que irnos Sí, yo te sigo ¿Qué demonios haces? Lo siento, colega Aquí nos separamos Espera, Flynn ¿Teníamos un plan? No Tú tenías un plan Pero resulta que yo tenía otro Venga, tírame la cuerda No seas estúpido Sí, claro Tú eres un cerebrito Pero has pasado por alto un detalle ¿No, colega? ¿Qué vas a hacer? ¿Dispararme? No Solo quiero apartarte un tiempo Mierda ¿Crees que no sabía lo de los barcos desde el principio? Hasta un niño lo habría adivinado Flynn, escucha Afróntalo, genio Te han engañado Todavía no Quiero dar a los guardias una buena ventaja Bien, allá voy Sin rincores, ¿eh? Qué cabronazo el Flynn, ¿eh? Qué cabronazo Cómo no lo ha jugado Cuidado, cuidado, cuidado Venga Hay que correr y buscar una salida por donde sea Venga Tiene toda la pinta, ¿verdad? Que no se va a traicionar el colega, ¿eh? Corre, corre Eso es Mierda Pero bien Por ahí, nada Por aquí Venga, venga Tú corre, Knight Busca una salida Piensa, piensa Piensa, piensa Si, ahí está Si, ahí está Venga, que quede ahí como sea Vale A ver, ¿dónde nos lleva Spike? ¿Aquí? Usa la cabeza, Neid Usa la cabeza Tengo, no, no tengo nada Espacio, despacio Venga Sube Salta Ahora Se salió de aquí Venga Corre Bien Vamos a coger el tesorito ese Venga Ahora allí Bien, bien Llevándolo al láser Vamos allá Desgraciados Desgraciados Dice Pasaste un detallito por alto ¿Qué? Afróntalo, genio Te la han pegado ¿Ah, sí? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, atontado! ¡Que me jodes el espectáculo! ¡Ah, qué pena! ¡Suli! No puedo dejarte solo ni un minuto ¡Oh, tío! Me alegro de verte ¿Cómo te vas, chaval? Bueno Me va de perlas ¿Sabes? He tenido que untar a unos cuantos He acabado con el resto de tu dinero Y una buena parte del mío Pero bueno Dios, apestas Sí, pero no tanto como ese cigarro ¿Y cómo me has encontrado? Bueno Una amiga tuya me pidió ayuda Hola, Nate Oh, no, no Un momento Suli, échala y cierra la puerta Estamos más seguros aquí Espera un momento Maldita sea Escúchale Gracias, Victor No te ofendas, Suli Pero no eres un especialista en juzgar a la gente Especialmente a las mujeres Cierto Pero da igual Dios santo Oh, no No es tan horrible Mira Tengo mi propio cubo En la última celda teníamos uno para los ocho Escucha, Nate Realmente aprecio mucho vuestra visita Pero si Flynn y tú no me hubierais jodido en su momento No me habría estado pudriendo en esta cloaca estos tres meses Escucha, Nate Así que disculpa si no corro a lanzarme a tus brazos No tuve nada que ver con aquello Claro Te lo dije Sabía que no escucharía Paso de esto Nate Han encontrado los barcos ¿En Borneo? Sí ¿Y la piedra Chintamani? ¿Qué sabes de eso? ¿Piensas que Flynn podría haberlo descubierto solo? Sí, razón no te falta No, aún no la han encontrado ¿Qué quieres decir con nadie? Flynn y su cliente Lazarevi Ya sabes, el chiflado Llevan trabajando juntos este tiempo De acuerdo Si no han encontrado la piedra, aún tenemos tiempo Nos infiltrarás en las excavaciones Vamos a robarles el tesoro en sus propias narices Seguro que no lo ven, Ben La venganza es lo que tiene Mira, a esto lo llaman la joya de los deseos Es un objeto sagrado ¿Qué? ¿Como un santo grial budista? Exacto Gracias Sully, escucha esto En el reino de Shambhala se encuentra el objeto más valioso del mundo entero Un zafiro perfecto sin tallar Del azul más intenso y tan grande que no se puede abarcar con los brazos Tiene que valer millones Cientos de millones ¿Y dices que hay más sobre esto? Mucho más Lazarevi pagó una gran fortuna por los diarios de Marco Polo Lleva detrás de la piedra Chintamani años Si contaba para encontrarla con Flynn, ahora entiendo por qué no ha tenido suerte Si pudiera ver los archivos de Lazarevi, podría encontrar la piedra Un momento, vaquero, es más fácil decirlo que hacerlo Los archivos están en su tienda y su tienda está en el centro del campamento Es como un complejo armado con soldados por todas partes Bueno, por eso tiene que ser un golpe desde dentro De alguien conocido y de confianza Oh, de acuerdo, ya veo por dónde vas Necesitaré distraerles Dame cinco minutos dentro de la tienda, no necesito más ¿Con cinco te basta? Genial, ni siquiera tendré que quitarme la ropa Chloe, yo pensaba más bien en una explosión Oh, eso se puede arreglar ¿Te apuntas? Sí, ya lo creo Me apunté antes que tú Chloe, ¿nos recibes? Alto y claro Estamos cerca Vale, he puesto explosivos por todo el perímetro del campamento Solo tenéis que armarlos Deberíais tener el primero justo delante de vosotros Muy bien amigos Pues esto es un buen punto para dejar nuestro capítulo inicial de esta serie Este estreno que llega al canal Y bueno, espero que os guste esta nueva serie que vamos a estrenar Ya sabéis, pido siempre mucho apoyo a los vídeos Y dar todo lo que posible al like Para que tenga más visión lida Por mi parte nada más, mandaros un saludo Y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal Seguimos el próximo día a partir de este punto En Charter 2, el reino de los ladrones Nos vemos, cuidaos